¡Suscríbete al canal! Sí, señor, claro que sí. Bueno, ¿ya? En las noticias del clima tenemos reportes de muchas partes del país. A ver, no. Me gustaría que fuera un poco más alegre, como que si te emocionara con tal el clima. ¿Ya? Acción. Bueno, y aquí estamos contándoles a ustedes cómo está el clima en Colombia. ¡Vamos al norte de Colombia! ¡No jodas! Aquí en Colombia, en el norte de Colombia, estamos reportando el clima. Veo, ¿ís? Estamos bailando mientras tanto y en Cali también está haciendo sol. El fenómeno del primo no nos ha molestado todavía. En Antioquia muy felices. Estamos todos contentos. Y ya está haciendo buen clima. Eso sí, yo no les miento. Eh, no. No es por ese lado. Me gustaría ver tal vez algo más, no sé, más infantil, que tenga más cercanía con los niños. Mira. Cuando en el cielo hace aire, se mueven las nubes. De eso depende que haga sol o llueva, que esto se mueva. ¿Ves? Corte. Eh, a ver, bueno. Creo que te pasaste un poquito. La segunda parte del casting va a empezar normal. Sí. Y la idea es irte avisando diferentes fenómenos meteorológicos que pueden pasar cambiantes a una misión en vivo. Muy bien. ¿Enterado? Casting, presentador del clima. Muy bien, y este es el reporte del clima en Colombia. Están entrando fuertes vientos por el noroccidente de nuestro país. Empieza a caer mucha lluvia. Está ca... De hecho, la lluvia es tan fuerte que está cayendo aquí en el estudio. Eso cae granito. Ay, 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 ay. De repente, un tornado. Dos tornados. Tres tornados y un meteorito. Un meteorito y un volcán. Y un terremoto. No, señor, no me siento bien. El clima no es lo mío, la verdad. Muchas gracias, pero no me llamen. No me llamen. Yo lo llamo. Ok. Gracias. ¡Uf! ¡Uf! ¡Gracias!